El partido pasado de haber conseguido la victoria a través del esfuerzo tiene mucho mérito. Trenuamos bien estas dos semanas y el equipo está con energía pero quiero mandar un mensaje a todos y es que todos estos partidos que vienen tenemos que estar preparados para sufrir. Todos. Jogadores, club, afición, todos. Si venimos preparados al estadio, vamos a admitir el sufrimiento. Si creemos que vamos a ganar fácil, tendremos demasiadas cosas complicadas alrededor. Porque viene un equipo, Víces Luch, que está vivo, y es un equipo, las normas del playoff, si se refiere a los que menos puntos han sacado. Nos hemos acercado todos. y nos toca sufrir. Y nos toca sufrir. Pero repito, tenemos argumentos, tenemos argumentos y energía para ganar, para ganar. Si lo ponemos en práctica, vamos a ganar. Y eso va a ser mi exigencia, los jugadores. Estoy muy contento. Y espero que no se tuerzan. Y myślę, que no son los cuatro chicos jóvenes, que están entrenando conmigo. Muy contento. Con Brevniewski. Cebula, Cibiva, y Zalenski. Y además, me gusta como estoy viendo Abzal. Lo que me está indicando esto, es que los que no juegan, están haciendo mejores a los que juegan. Estas es su obligación. Y esto es igual, me gusta. Y esto me se podoba. Me gusta lo que veo. Podoba mi se lo que veo. Ahora hay que trasladarlo al estadio. Ahora hay que trasladarlo al estadio. Bajas para este domingo, vania por sanción. Kogo no se va, no se va a vania por cartas. Y de momento, Lissovski y Kirchú. Y ya en la razie, Lissovskiego y Kirchú. Lissovski está en proceso. Lissovski en este momento, leche se por contusión. Pero todavía le falta. Pero todavía le falta. Pero todavía le falta. Empezará jugando en el B. Bede comenzar a jugar en el B. Para acumular minutos. Para acumular minutos. ¿Cuándo puede? ¿Cuándo puede? De momento no puede. Na razie, todavía no puede. Sí, está sacando, ha sacado buenos resultados. Sí, ya está sacando buenos resultados. Sí, ya está sacando buenos resultados. Sí, ya está sacando buenos resultados. Por eso, por eso digo, que es un equipo vivo. Es un equipo vivo. Es un equipo vivo. Porque viene de sacar buenos resultados. Porque viene de sacar buenos resultados. Y además se encuentra con un gran premio. Y en este momento, se acerca a los de arriba. Su moral será muy alta. Pero la nuestra tiene que ser igual. O mayor. Albo nawet większa. Musimos que ser ambiciosos. Y tenemos que optar a quedarnos enos. Y tenemos que optar a quedarnos enos. Albo en primer lugar de este grupo. Tenemos que aspirar a ello. Jerónimo, serio. Sí, debemos ir. No, perdónimo. Lo que voy a atender. Perdónimo. Quero, perdónimo. Creo que podemos darle minutos, pero solo se los vamos a dar, primero dependiendo del partido, y luego a ver sus sensaciones. Hoy hemos hecho un entrenamiento muy duro, fuerte, y le ha respondido bien. Creo que puede estar, pero que no volvamos a recaer. Pero, que no volvamos a recaer. Pero, que no volvamos a recaer. Filichuk es un jugador demasiado importante, para nosotros, y debo exigirle hasta el límite, igual que a todos, pero hay jugadores que han demostrado, que pueden dar un nivel muy alto, y te lo voy a exigir. Ese nivel tan alto. Y ten poziom właśnie tan wysoki. Te lo voy a exigir. Pero no solo a Filichuk. El día que Sobolewski no dé ese nivel. Sobolewski no va a jugar. Sobolewski no va a jugar. No. No. Siempre hay momentos en la temporada. Y Filichuk es muy bueno. Y Filichuk es muy bueno. Y Filichuk es muy bueno. Muy bueno. Y muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Sobolewski en estos momentos rinde mejor por dentro? Sobolewski, ahora en esta hora, le peor a jugar en la parte. Que fuera. Y en la parte. Pero como es bueno, lo que intento, mira, yo tengo suficientes datos de los partidos, que me dan y me confirman, que la banda derecha de Corona rinde a un nivel altísimo. Sobolewski y Golanski. Sobolewski y Golanski. Su relación en el juego. Es la más alta de este equipo. Es la más alta de este equipo. En número. Y en efectividad. Y en efectividad. Sobolewski no es el mismo con veinticinco años. Sobolewski no es el mismo con veinticinco años. No. No. Hay facultades físicas que se van perdiendo. To son normales cosas físicas que se van perdiendo. Pero si eres inteligente. Pero si eres inteligente. Y él lo es. Y él lo es. Hay facultades que se van mejorando. Para equilibrar unas con otras. Porque en este momento tienes que hacer una y otra. Sobolewski hoy es mejor futbolista que hace cuatro años. Estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro. Estoy seguro. Él puede confirmarlo o no. Pero yo se lo demuestro. Pero yo se lo demuestro. Pero yo se lo demuestro. Ya mu to udowodnio. Con imágenes. Es una línea fuerte. Es una línea fuerte. Y además. Con posibilidades. Y además. Con posibilidades. De jugar con dos. O jugar con tres. O jugar con tres. O jugar con tres. Pero para jugar con tres. Pero para jugar con tres. Hay que entrenarlo mucho. Organizar Más. Es un de los pocos nombres que me sé. Porque puedo hablar de números. Lo que quieras. ¿Tiene un delantero que lleva nuevos goles? A mí me parece buen delantero. A mí me gusta. Y me gusta. Nos vamos encontrar un partido duro. Muy duro. Pero nosotros tenemos que ser dueños del partido. Si nosotros jugamos con la energía, y con las cosas tan claras, como contra Cracovia, vamos a ganar. Como ganamos a Cracovia. Contra Cracovia sufrimos muchísimo. Porque sí que es un equipo asociativo. Y te cansa. Para robar. Te cansa. Bicep no tiene ese juego tan asociativo. Pero es más vertical. Pero estoy convencido de la victoria. Yo tengo que hablar de lo que creo que va a pasar. Pero no tengo ninguna duda de la victoria. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Te cansa. 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 y es un gran búsqueda de los puntos. Trener seguramente nos presenta cómo vamos a jugar. Creo que no habrá grandes cambios. Y, seguramente, queremos atacar. Y, seguramente, queremos ganar este mechazo, porque sabemos cómo es muy importante para nosotros el mechazo con Widzewo. Te tres puntos, que eventualmente obtendremos, realmente dajan mucho. No, obviamente, zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to ważny mech. Rozmawiamy cały czas o tym meczu i wiemy, o co gramy. Takie mechy na pewno paraliżują, ale jesteśmy, tak jak Pan powiedział, bardzo doświadczonym zespołem i mam nadzieję, że to my będziemy dyktowali warunki gry w tym meczu. Ogólnie jestem ofensywnym zawodnikiem. Każdy to wie. W ostatnim czasie trener wystawia mnie na prawej pomocy. Ja jestem z tej gry bardzo zadowolony. Gram z Pawełem Golańskim i myślę, że każdy to widzi. Ja na pewno to widzę. Trener również, bo mówił przed chwilą o naszej współpracy. Naprawdę bardzo dobrze mi się z nim współpracuje. Rozmawiamy też dużo o naszej grze, o wymienności pozycji. Z tego co wiem, Paweł też jest zadowolony z tego, że gra ze mną na stronie. Może wymieniamy się, tak jak powiedziałem, pozycjami. On często też jest z przodu. Ja za niego cofam się do obrony. Na pewno grę w obronie bardzo mocno poprawiłem, choć kiedyś byłem uważany za i chyba tylko ofensywnego zawodnika. Myślimy tylko i wyłącznie o tym meczu, bo zdajemy sobie sprawę jak ważny jest ten mecz. Te trzy punkty mogą nam dać bardzo dużo spokoju przed następnymi meczami. Ja powiem tak, że po staremu powinniśmy mieć już wakacje i po 30 meczach mamy pewne utrzymanie. Spadają dwie drużyny, Widzew i Zagłębie i Legia jest mistrzem. My się utrzymujemy w Ekstraklasie. Uważam, że myślę, że dla kibiców jest to naprawdę bardzo ciekawe. Dla zawodników niekoniecznie sprawiedliwe, bo zdobywając 37 punktów jesteśmy po staremu, że tak powiem, już utrzymani. A tak jest dodatkowych 7 meczów i naprawdę każdy mecz jest na śmierci życie. Bo naprawdę przegrywając pierwszy, drugi mecz możemy znaleźć się w strefie spadkowej i nie będzie nam do śmiechu na pewno. Fizycznie jesteśmy dobrze przygotowani. Pokazały to mecze, które graliśmy wcześniej, także jeżeli chodzi o fizykę nam nic nie uciekło. Jesteśmy dobrze przygotowani, mocni. Na pewno wielką rolę w tych 7 meczach odgrywać będzie głowa. Musimy być bardzo mocni psychicznie i do każdego meczu podchodzić na maksa zmobilizowani. Ale przede wszystkim do tego pierwszego z widzę wymóć. Robi, co są jeszcze wszym zależniu? Wszelkie prawa zastrzeżone. Coś? 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 Gracias.